Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Leo Messi y su posible fichaje por el PSG, del futuro de Neymar y su posible fichaje por el Barça, del último despedido por Laporta y de una maravillosa noticia sobre Messi, Neymar y Luis Suárez. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto 4 noticias del FC Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Antes de entrar en las noticias sobre el futuro de Neymar y de la MSN, vamos a hablar del futuro de Leo Messi y es que han revelado la oferta del PSG por el argentino. Conforme a la información desvelada por TNT Sports Brasil, el PSG está preparando una nueva oferta para tratar de seducir a Leo Messi de cara a la siguiente temporada. El astro argentino finalizará su contrato con el Barcelona este próximo mes de junio, por lo que el club galo hará todo lo posible por consolidar su fichaje. Tal y como aseguró Marcelo Bechler, quien en su momento destapó la partida de Neymar del Barça rumbo al PSG, la oferta de la institución francesa sería de dos años de contrato y un tercer opcional. Hasta el momento no se han hablado de cifras, pero el periodista asegura que se trataría de una propuesta irrechazable que haría que el capitán del conjunto azulgrana se replanteara su futuro. Según la información del medio brasileño, el PSG cree que tiene en sus manos la mejor propuesta para tratar de convencer a Leo Messi, que todavía no ha renovado su contrato con el Barça ni ha confirmado su partida a final de temporada. Entre tanto, el astro argentino esperará hasta que la Liga se haya definido para tomar finalmente una decisión sobre su futuro. Eso sí, el PSG no para de llamar a la puerta para intentar seducirlo con una gran propuesta económica y un atractivo proyecto deportivo que lo pondría en la cabeza del equipo que hasta ahora es liderado nada menos que por su excompañero y amigo Neymar. La presencia del crack brasileño es un factor que podría consolidar el fichaje definitivo de Messi por el PSG. Se ha podido evidenciar un cambio de actitud de Messi respecto a su estancia en el Barcelona. Con el repunte del conjunto azulgrana en el comienzo de este año, a el 10 se le ha vuelto a ver feliz y su compromiso para con el equipo se ha visto reforzado. Además, con la llegada de Joan Laporta a la presidencia, podría significar un factor más para cerrar la renovación del astro argentino. Sin embargo, nada está dicho y todo está en sus manos. Su decisión será revelada al final de la temporada. Pero esta sería la oferta dos años más un tercer opcional para Leo Messi. Vamos a hablar ahora chicos antes de entrar ya en la operación Neymar de una maravillosa noticia sobre la mítica MSN. Y es que un informe del portal especializado Transfermark revela que el tridente conformado por Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar Jr. ha sido la más letal del fútbol mundial en lo que llevamos de siglo XXI. Entre la campaña 2014-2015 y la 2016-2017, desde la llegada del delantero uruguayo y la partida del astro brasileño al Paris Saint Germain, la denominada MSN anotó nada menos que 363 goles, ocupando las dos primeras plazas de su ranking con distintas temporadas, compuesto por los 45 mejores tridentes. El récord de la MSN corresponde a la temporada 2015-2016, con un total de 131 goles, 59 de Suárez, 41 de Messi y 31 de Neymar. Durante su primer año, el tridente del Barça sumó 122 dianas, esta ocasión con Messi como líder con 58 tantos, seguido de Neymar con 39 y Suárez con 25. El tridente azulgrana llegó a disputar 113 partidos, 106 de ellos saliendo de partida, según Messi Stats, y se quedó sin jugar o con alguno de ellos descansando solo en 24 encuentros. El trío conquistó 9 títulos, una Champions, un Mundial de Clubes, dos Ligas, una Supercopa de la UEFA, una Supercopa de España y tres Copas del Rey. Entre tanto, el Real Madrid ocupa la tercera posición, pero no fue la popular BBC, Benzema Bailey Cristiano, sino la conformada por CR7, Karim Benzema y Gonzalo Higuaín. El tridente merengue marcó 118 tantos en la 2011-2012 y fue fundamental para ganar el título liguero con José Mourinho al mando del banquillo blanco. En la pasada campaña, según este mismo estudio mencionado, el Bayern de Múnich con un tridente formado por Robert Lewandowski con 55 goles, George Gnabry con 23, Thomas Müller con 14, firmaron 92 en la temporada 19-20. Estos jugadores alcanzaron a conquistar nada menos que el mítico sextete, catapultando nuevamente al Bayern a la cúspide del fútbol mundial con Hansi Flick al mando del banquillo bávaro. Respecto a los futbolistas que más veces están presentes en la clasificación, Messi es el líder destacado con 11, Cristiano Ronaldo le sigue con 8 y Benzema tercero con 7, Neymar y Suárez y Edinson Cavani empatan con 5, aunque el brasileño lo logró dos de las cinco ya con la camiseta del PSG. Esto significa un récord más en la lista del astro argentino. Por tanto, chicos, Messi, Suárez y Neymar nominados como el mejor tridente del siglo XXI. Bueno, vamos a hablar ahora precisamente, chicos, de uno de los integrantes de la mítica MSN, de Neymar y su posible fichaje por el Barça. El regreso de Ney a Barcelona es un tema que parece que no tendrá fin hasta que el delantero firme su nuevo contrato con el PSG. Hasta entonces la cascada de rumores sobre su posible vuelta a Barcelona continúa, pero no es ni mucho menos un regreso fácil. El primer obstáculo se encuentra en las dificultades económicas que atraviesa el Barcelona, que debería pagar una millonada al PSG y después tendría que hacer frente al voluminoso sueldo del brasileño. Y lo más importante es que el propio Neymar volvió a insistir hace escasas horas en la rueda de prensa previa al choque con el City, que su renovación está prácticamente cerrada. El atacante seguirá en la capital francesa, salvo gran sorpresa. Comentó lo siguiente y ya hablé de ello anteriormente. No tengo que hablar más de ello, tengo dos años de contrato y seguimos hablando con el PSG. Ya dije que estoy feliz más que en mis dos últimas temporadas y estoy cada vez más contento. Explicó precisamente. Sin embargo, el diario Sport señala en su portada de este miércoles que el Barcelona podría hacer oídos sordos a las palabras del brasileño y explicó algunas claves con las que intentarían cambiar su idea de futuro. Según la versión de citado medio, el futbolista ha decidido atrasar su renovación para esperar al cuadro culé, ya que la llegada de Laporta a la presidencia facilita las negociaciones con el PSG. Por otro lado, en Can Barça opinan que la vuelta de su exjugador es ahora o nunca, mientras que el último argumento que apoya al complicado regreso es la continuidad de Leo Messi. Por tanto, esto es lo que dice el diario Sport. El Barcelona no se rinde y sigue interesado en el retorno de Neymar. Vamos a hablar ahora, chicos, del despido de Laporta en las últimas horas. Nuevos cambios en la junta directiva del Barcelona. Joan Laporta y su equipo, según informa Mundo Deportivo, han prescindido de los servicios de Oscar Grau como director general. Llevaba en este cargo desde el 12 de septiembre de 2016 y su salida aún no es oficial. La fuente antes mencionada detalla que Ferran Reverter, su sucesor, y Rafa Ayuste, vicepresidente del club, se lo comunicaron en una reunión que tuvo lugar el 27 de abril. La comisión delegada azulgrana del 24 de abril detonó esta destitución. El análisis que llevó a la marcha del CEO QL se desconoce de momento, aunque por la proximidad en el tiempo de su encuentro y de la despedida del mismo, se entiende que su despido fue el punto del día. Un elemento clave para contextualizar la incidencia de Oscar Grau en el presente del Barça es que él viajó a Países Bajos para atar el fichaje de Ronald Koeman después de la salida de Kike Setién. Durante estos meses ha estado trabajando en la transición Bartomeu Laporta. Mundo Deportivo añade a su información que Grau estuvo durante el 28 de abril despidiéndose de los que han sido sus compañeros desde 2016 y de otros como Koeman, con los que ha tratado desde hace menos. Abandona una casa en la que alcanzó el récord mundial de ingresos en el club de fútbol. Aunque su nombre no resuene tanto en el mundo del fútbol, Oscar Grau es una leyenda azulgrana de balonmano. Desarrolló toda su carrera como culé, donde ganó 6 ligas, 4 copas del rey, una copa sobal y 5 supercopas de España, además de una copa de Europa y 3 recopas. Por tanto, siguen los cambios de la mano de Laporta dentro de la junta directiva. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!